Bueno, yo creo que se ha realizado una reunión precursora, en esa medida, digamos, son los primeros elementos para construir una política común latinoamericana alrededor de un tema cada vez más grande y grave, la migración, el éxodo, le llamo yo. Habrá una conferencia de presidentes de América Latina en Bogotá por el año entrante, a principios, tratando de profundizar lo que aquí ya ha empezado a construirse. Esa política común en los elementos de la reunión actual se basa en los derechos del migrante, en la necesidad de tener un derecho internacional hoy durísimamente afectado por el genocidio en Palestina y que tiene una relación con una violación sistemática de derechos de migrantes en el mundo. Éxodo que va, como ustedes saben, del sur hacia el norte, que tiene diversas causas, una de ellas en el caso del Medio Oriente, la guerra, otra que es la crisis climática misma, el hambre que avanza por la desertización en África, el subsahara tratando de atravesar el Mediterráneo y el Mediterráneo convertido quizás hoy en la fosa común más grande del planeta. Y en nuestro continente, básicamente también la pobreza, la crisis climática y el bloqueo económico a diversas sociedades que hace, por ejemplo, que entre un 60 a un 70 por ciento de el crecimiento del éxodo que pasa por el tapón del Darién en la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, sea de venezolanos. Esas crisis diversas en América más la pobreza más la crisis climática está garantizando un flujo cada vez más creciente. Sucede que cuando estos éxodos en crecimiento llegan al norte, sea en Europa, sea en Estados Unidos, cierta mentalidad de mucho temor a la diferencia de racismo, de xenofobia, en las sociedades relativamente consumidoras del norte, elige políticos xenofóbicos y las extremas derechas se hacen al poder y eso está llevando ya al derrumbe del derecho internacional que se había construido como civilización humana. Esto en crecimiento hacia adelante hace que tengamos uno de los más graves problemas de la humanidad al frente de nosotros y, por tanto, en las conclusiones de la reunión, lo que se pretende es llamar, digamos, empezar la construcción de un camino diferente a organizar muros en las fronteras y campos de concentración, donde, sin que haya cometido nadie un delito, termina mucha gente, mujeres, niños, hombres, encarcelados con la pérdida de su libertad, campos de concentración. Lo que aquí se ha planteado es que el migrante tiene derechos, por tanto, que no puede ser victimizado a través de volver delito el éxodo humano que ha existido desde los comienzos de la humanidad, que es un derecho del ser humano. Eso significa que si en el norte no se quiere recibir personas que étnica, racial, culturalmente, no son como ellos, es decir, que se establece de nuevo, como en el año 33, una política xenofóbica allí, entonces la mejor salida es construir progreso en el sur y no construir campos de concentración en la frontera. Y ese es el segundo gran lineamiento que sale como una política común de los gobernantes que aquí se han reunido y que será llevado a la conferencia de migración de toda América Latina. Es el progreso del sur, progreso del sur que ahora hay que leerlo a través de la misma crisis climática. Lo que yo mismo propuse en la reunión de hoy es que si queremos una salida democrática al problema de la migración y queremos disminuir los flujos del éxodo, entonces hay que superar la crisis climática y la pobreza que provoca. Y eso en el caso americano significa que parte de esos 600 mil millones de dólares que Estados Unidos tiene para la transición energética al interior de los Estados Unidos, que no tiene ventajas comparativas para generar energías limpias, bien que se pueden utilizar como la base financiera para potenciar la generación de energías limpias en toda América del Sur, que sí las tiene, y allí relanzar una producción descarbonizada agraria e industrial que permitiría prosperidad, crecimiento de puestos de trabajo y, por tanto, además, la solución que afectaría el agua en nuestros países, la solución a esa crisis climática, disminuiría sustancialmente el éxodo del sur al norte. Una salida completamente diferente a usar látigos, caballos, perros, a condenar a una parte de la humanidad americana a morir en manos de mafias, tal cual sucede también con una parte de la humanidad que se atreve a cruzar el mar Mediterráneo muriendo muchas veces. Otro aspecto es homogenizar legislaciones en torno al aprovechamiento que grupos de mafias, desde el sur hasta el norte, están haciendo de la migración, del éxodo latinoamericanos. En el caso colombiano, el Clan del Golfo, hemos construido ya una estrategia en ese sentido. Todas estas personas están extratando, se llama así el delito, trata de personas, están esclavizando, violando mujeres, asesinando. En el caso del Tapón del Darién, por el estilo del Clan del Golfo, colgando de los árboles, ese es su estilo, líderes indígenas, personas, o que no les pagan, o que se rebelan ante sus procedimientos y eso no puede seguir. Luego, un delito internacional que hoy se debería hacer, la trata de personas, es una de las posturas que también estos gobiernos aquí reunidos empiezan a tomar y que ya formalizaremos más adelante. Así que gracias, muy amables. Gracias. Gracias.